Les agradezco su presencia y vamos a continuar con la parte pendiente que tenemos de la convocatoria para el proceso de elección de Eterna a la dirección de nuestra escuela. Entonces nos quedamos en el registro de los aspirantes. Entonces el día de ayer tuvimos la reunión en la comisión y tuvimos buena suerte porque se registraron cinco personas. Entonces hicimos el acta y la pusimos Ciudad de México a 30 de mayo de 2023. Informe de la comisión de registro de aspirantes para participar en la elección de la Eterna a la dirección de la Escuela Nacional de Medicina y Omiopatía. Reunidos en la sala de juntas de la dirección, la comisión de registro para conformar la Eterna a la dirección de la Escuela Nacional de Medicina y Omiopatía. Los días 29 y 30 de mayo del 2023 se llevó a cabo la recepción y revisión de los documentos, la cual cumple con los requisitos estipulados en la convocatoria. Entonces se anexa nombre de los candidatos. Entonces se anotó de acuerdo a cómo se iban registrando por día y horas. Entonces el primero es Martínez Silva Marco Antonio, el segundo es Lavanderos Vélez Antonia, el tercero es Buendía Arce Patricia Clementina, el cuarto es Serna Morales Víctor Manuel y el quinto es Sánchez León Germán. Sí, entonces dando por finalizado el trabajo de esta comisión a las 17 horas. Ya después de las 17 ya nadie metió ningún documento, ni antes ni después. Entonces atentamente la comisión y lo firman un servidor, el doctor Ramírez Caso Jorge José Alberto, la maestra en ciencias Enrique Montiel Silvia Araceli. Y los alumnos Mesa Ramírez Kenia, Acosta Álvarez Paola Jimena, León Núñez Diana y Aguilar Servín Cielo Aranzazú. Y el secretario, el delegado sindical de los PAES de aquí de la escuela es Espinosa Rodríguez Leopoldo. Entonces hicimos tres documentos y tengo en el poder todos los documentos. Este es el de Martínez Silva, Marco Antonio, que cumple todos los requisitos. Entonces se concluye esta parte de la convocatoria. Y pasaríamos al siguiente punto, que sería la cuarta, que es de la difusión. Entonces dice del 31 de mayo al 1 de junio de 2023, el Consejo Técnico Consultivo Escolar publicará y difundirá ampliamente la lista de las y los candidatos, así como el currículum vitae, la carta de motivos y la propuesta de trabajo en la página electrónica oficial de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Así como en los diversos medios con los que cuente, cuidando siempre la protección de datos personales de las y los candidatos. Entonces yo me voy a dar, en un rato que salga de aquí, le voy a mandar estos documentos de los cinco candidatos al licenciado Sergio de Informática para que lo publique en la página oficial de la escuela y algún otro medio, ¿sí? Entonces, ese sería por parte de la difusión. Sí, es el punto sexto, después entraríamos al séptimo. Dice, el Consejo Técnico Consultivo Escolar definirá este rubro de acuerdo a las necesidades del plantel, el cual tendrá un máximo... Vamos a ver qué está pasando, de la difusión, entonces... No sé, me falta una... ¿Alguien tiene la convocación? No, sí, se está viendo cuál es la quinta, se puede definir... Ah, ok, sí, quinta, debate entre aspirantes. Sí, entonces el Consejo Técnico Consultivo Escolar definirá este rubro de acuerdo a las necesidades del plantel, el cual tendrá un máximo de cuatro temas sobre los que versará el debate, la organización y las reglas, conforme a las cuales la comunidad de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía podrá formular preguntas a las y los candidatos. Octava, el Consejo Técnico Consultivo Escolar garantizará... Que las prestaciones de las y los candidatos se realicen en condiciones de igualdad e implementará las acciones necesarias de difusión del debate entre la comunidad de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Noveno, el primero de junio de 2023, a partir de las 12 horas y hasta las 14 horas, se realizará el debate entre las y los candidatos a ocupar el cargo de titular de la Dirección de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, el cual se llevará a cabo en la plataforma digital Zoom y será transmitido por los medios de comunicación electrónica de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía a través del canal oficial de YouTube de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Décima, el desarrollo del debate será responsabilidad de la Comisión Organizadora del Debate y Auscultación, mismo que se realizará de acuerdo a lo siguiente. Inciso A, la duración del debate será de dos horas máximo, incluyendo la sesión de preguntas y respuestas. B, la Comisión Organizadora del Debate y Auscultación deberá moderar las participaciones, propiciando un intercambio respetuoso de ideas entre las y los candidatos. C, al inciso de la sesión, la Comisión Organizadora del Debate y Auscultación informará a las y los candidatos y a la audiencia el formato del debate, así como los temas sobre los que versará. Inciso D, se abordarán exclusivamente los temas propuestos por el Consejo Técnico Consultivo Escolar. El debate se abrirá con una intervención inicial de máximo cinco minutos para cada candidato en el orden de su registro ante el Consejo Técnico Consultivo Escolar. Entonces, el orden ya lo tenemos aquí, del registro. ¿Cuál es el orden, doctor? Marco, señor. Sí, pero se presentó en el orden. ¿O qué más para que nos recorre el orden? Sí, apunté los candidatos, pero no lo hago. A ver, ¿se lo paso? El concreto es Marco António Osirio. Marco, António Osirio. Marco, António Osirio. Delantero Osirio. Delantero Osirio Osirio. Ah, ok. Inciso F, una vez concluidas las intervenciones iniciales de las y los candidatos, expondrán sus posiciones en relación con los temas definidos por el Consejo Técnico Consultivo Escolar. Cada intervención de las y los candidatos deberá limitarse a un máximo de cinco minutos. La comisión deberá garantizar la participación de las y los candidatos y inciso G, al término de la intervención se abrirá un espacio para que la comunidad de la Escuela Nacional de Medicina y Empatía realice preguntas breves y concisas a las y los candidatos quienes tendrán un máximo de dos minutos para responder cada pregunta. H, el debate se debe desarrollar en condiciones de absoluto respeto y no tendrán abordar asuntos personales ni se harán alusiones de tipo personal entre los candidatos. Entonces, definimos los temas o ustedes los definen como comisión? Bueno, la comisión nos reunimos la sesión pasada y la propuesta que queríamos plantear al Consejo, porque ya hicimos los estimados de los tiempos, serían tres temas a abordar. Una propuesta era que fuera un tema por cada sector, un sector de PAE, una pregunta por sector de alumnos o un tema por el sector de docentes. Entonces, es lo que le queríamos proponer al Consejo y ya dependiendo de eso, pues ya cada sector iba a traer su propuesta de tema o de pregunta, precisamente. También complementando la convocatoria, en esta ocasión es clara y dice que todo el Consejo decidirá los temas que se van a abordar. Entonces, nosotros no, como comisión, como en las ocasiones anteriores, no se deja en la comisión este peso y pues se deja abierto a todo lo que traemos, son las propuestas de cada sector y ya para ponerla. Dice, el Consejo Técnico Consultivo Escolar definirá este rubro de acuerdo a las necesidades del planteo, el cual tendrá un máximo de cuatro temas sobre los que versará el debate. Sí, pero por los tiempos nada nos va a estimar. Sí, pero entonces, aquí dice bien claro que el Consejo va a definir. Sí, la propuesta que trae cada sector. Sí, pero también pueden definir, como lo habían dicho antes, que yo les había dicho, la misma comisión puede decidir cuáles son los temas. Sí, hagamos las propuestas. Entonces, sí me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo o los propone la comisión o los propone el Consejo. Sí, el señor Polo. Lo que pasa es que sí, era lo que estaba diciendo. Nosotros como comisión reunimos con la maestra y nosotros ponemos a consideración la propuesta. Nosotros no nos estamos forzando, pues, a que nos cuesta el planteo, que hay que hacer con tal cual. Nosotros lo definimos, sino ponemos a consideración el Consejo si es uno por sector o si usted o si todo el Consejo definirá cuáles son los tres temas a seguir. Sí, adelante maestra. Bueno, yo creo que la propuesta que hizo la comisión es correcta. Ellos ya traen unas ideas, unas propuestas y ponerlas a consideración. Si ustedes deciden, se voten por unanimidad y pues todos estamos haciendo lo mismo, ¿no? Sabemos precisamente la problemática de cada sector y pues si ya hacen las propuestas y ya todo el Consejo decide. Lo que también yo también trabajó la comisión es que justamente ya revisamos justamente el tiempo máximo y lo que nos aborda como estructura básica para el debate. Entonces, como propuesta de la comisión es que al ser cinco candidatos, sea su introducción de cinco minutos de cada uno. Eso nos lleva 25 minutos. Y la idea justamente de la comisión es trabajar primero los tema uno y que lo hago en cinco minutos cada uno, que son 25 minutos. Tema dos, los 25 minutos. Tema tres, 25 minutos. Y nos sobrarían 20 minutos para que entonces esas fueran las preguntas que se le hicieran hacia los candidatos o entre los candidatos. No sé si está de acuerdo al Consejo o con esta dinámica con la que se planteó por parte de la comisión. ¿Están de acuerdo con esta propuesta que acaban de decir? Sí, 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 o sea, pero todavía faltaría quien define los temas. ¿Ocutamos esto? La dinámica, no creo que la dinámica estamos de acuerdo o no. Bueno, entonces, por favor, se manifiestan los que estén de acuerdo. Todos, ¿no? Por mayoría. Sí. Bueno. Entonces, ya está, como dijo el maestro Gabriel, ya está la dinámica, ¿no? Entonces, ahora vemos la… ¿qué tipo de preguntas? Sí. Pues, en su polo… Yo voy a que… Sí, adelante, gracias. Aquí está que dos, pero uno está medio activo. Es que sí, mejor es el… Pues, no puedo plantear este, ¿no? Bueno, en los últimos años la convivencia en la Escuela Nacional de Medicina de la Guardia se ha visto afectada por diferentes diferencias políticas. En caso de ser elegido o elegida como director o directora, ¿de qué manera aumentaría la integración de los tres sectores? Entonces, esa es la que nosotros proponemos, pues, al consejo como parte de… Entonces, como país, pues, ¿no? ¿Están de acuerdo con esa pregunta? ¿Sí? ¿Cómo aumentar la integración entre los tres sectores? ¿Se fomentarían? O sea, ¿cómo la fomentarían? Rob, pues, que no puede ordenarla, pues, ¿no? Pero sí, 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 la fomentarían. Entonces, ¿cómo fomentarían? ¿Reformulándola y si está de acuerdo? Sí, lo escuchen. ¿De qué manera fomentarían la integración de los sectores de los tres, docentes y alumnos? O sea, de manera sintética. ¿Sí? ¿Cómo se está? Bueno, entonces, ¿están de acuerdo en esa primera pregunta? ¿Se manifiestan, por favor? No, son todos nosotros. Listo, listo. Entonces, la segunda pregunta. ¿Tema? Sí, segundo tema. ¿Cuándo se llama? ¿Por qué no hay preguntas? ¿Tema? Tema, pregunta. Tema, pregunta. De hecho, bueno, nosotros, como habíamos acordado de llevarnos de tarea, para hablar a nuestras bases, nos hicieron llegar ciertas preguntas, a las escuelas, concentramos en tres, cualquiera. Entonces, la primera es, ¿cuál es el enfoque que se tiene planeado para el desarrollo de los estudiantes, tanto en la escuela como en los hospitales? Es una de las que comúnmente nos decían. Dos, ¿cómo afrontar a las problemáticas actuales ante la falta de insumos básicos, tanto en la escuela como en las diferentes sedes hospitalarias de institutos clínicos, plazas y plazas, para realizar el internado y el servicio social, además de los procesos de titulación? Y por último, ¿cuál sería su propuesta de iniciativa para una mejora en los programas de posgrado y cómo incentivaría un mayor acercamiento en la integración a la comunidad? Esas fueron las más reflexiones de nuestra comunidad. Nos compartieron. Entonces, eran cuatro, ¿no? Tres. Tres, tres, dos, tres. La segunda es como 2.1 o 2.2, ¿no? La primera es justamente enfoque para el desarrollo de la escuela y en hospitales, ¿no? De los alumnos, ¿no? Enfoque para el desarrollo de los alumnos en escuelas y hospitales. La otra es, ¿cómo se afrontará la falta de insumos en escuelas y hospitales? La que creo que 2.1 es lo de las plazas de internados, ¿cómo afrontarán la...? Bueno, es que como la 2 estaba redactada, es cómo afrontarán las problemáticas. Y las problemáticas que plantearon es la falta de insumos básicos, las plazas de internado y servicio social y el proceso de titulación. Ah, ¿y el proceso de titulación? Proceso de... Ah, bueno, entonces, aquí sí ya se entiende que es un punto. Y el otro, el tercero, entonces, ¿cómo mejorar los programas de posgrado, no? Sí, ajá, la profesora de iniciativa y la incentivación al acercamiento a la comunidad de estudiantes. De hacer vinculación. ¿Pero a qué te refieres con la propuesta de posgrado? De los programas de posgrado. Propuesta de iniciativa para una mejora de los programas de posgrado. O sea, como siempre, habrá puntos de mejora en algunos de los programas. Él, me imagino que tendrá algún enfoque o alguna visión hacia ese sector. En la candidata o candidato. También, porque luego, generalmente, como que se enfocan nada más en los de nivel de licenciatura. Y ustedes, como alumnos representantes, ¿cuál es el que también ven como el de mayor peso de estos tres? Ustedes que tienen como un mayor enfoque en cuanto a la predicción, no solamente de un sector, sino de la escuela como tal. Considerando que son cinco minutos, consideramos, bueno, a mi parecer, las razas de los hospitales. O sea, la pregunta dos, ¿no? Los insumos en escuelas, en hospitales y servicios de teletipulación. ¿Cuál es la descuadra? ¿Cómo afrontar la falta de insumos en escuelas, hospitales, plazas de internado y procesos de integración? ¿No? ¿No? ¿Así como al posgrado? Sí, así, o sea, para hacerla conjunto, no nada más licenciatura. Sí, esa era en el centro. Yo digo también que se requiere que ponerla, porque se le posgaron. Porque en dos sitios hay uno más suelto. Yo sí siento que esta sería la más integrada de todas las preguntas. Sin embargo, por el contenido, como decía Fili, sí consideran que es muy conveniente. Para que lo anexen, ¿no? O sea, es muy complejo, pues, o sea, es muy integral, como para que en cinco minutos no se le digan a contestar, pero bueno, a lo mejor con una estrategia general no se puede contestar. No sé si han operado ciertas dinámicas en donde algunos, por ejemplo, el candidato a su presidencia, les hacen preguntas complejas, pero les piden de favor que las centren en un orazo. ¿No? O sea, es más, hasta en una palabra, Simón, no recuerdo que la ibero, ¿no? En una palabra, dime, podríamos, para no abarcar más de cinco minutos, en ese sentido de otra palabra. Creo que es parte de la capacidad de los candidatos, ¿no? A responder. Bueno, ya. ¿Nos quedaría la voz? ¿Cómo quedaría entonces? ¿Cómo quedaría la redacción? ¿Cómo quedaría la redacción? Ándale, Gabo. Sí, por favor. ¿Puedes salir de la otra? ¿Tienes una palabra, por favor? Ah, sí, con una palabra, me lo puedo decir. ¿No se estén donde se pesan? ¿No se les salió de la palabra? Bueno, menos en tres. Bueno, leo otra vez la pregunta, como fue planteado por las representantes estudiantiles, que mencionan. ¿Cómo afrontar la falta de insumos en la escuela, hospitales, plazas de internado, y mejorar el proceso de estipulación? ¿O agilizar, podría ser? Es que ya agilizar el proceso de estipulación, ya me llevo cinco minutos al responder. ¿Ya esa canción me lleva cinco minutos? A ver, otra vez, otra vez, otra vez, para pensar todos contigo. ¿Cómo afrontar la problemática de insumos? ¿Cedes hospitales? ¿Pero en diferentes hospitales a qué se referirían, chicas? ¿A las plazas? ¿A las plazas de clínicas? Pues en general, porque en estilo clínico sí hay mucha deficiencia, y también en los dos internados, a lo menos así. Pero la pregunta es, ¿cómo afrontar a las problemáticas de falta de insumos básicos, tanto en la escuela como en sedes hospitalarias? Y ahorita continúo con el resto. De la escuela, pues creo que se refieren como a nivel de laboratorios, proyectores, también en hospitales los proyectores que habían quedado, la idea de que se apoyarían a los alumnos. La siguiente parte de la pregunta es, ¿cómo afrontar las problemáticas en las plazas de internado y servicio social? ¿O sea, tenerlas a tiempo, que los alumnos estén seguros en sus plazas? Y bueno, la siguiente parte de la pregunta es, ¿aprontar las problemáticas en el proceso de titulación? Es que en la persona a mí me parece muy extensa la pregunta. O sea, abarca muchos temas como para permitir que sea clara la respuesta de los doctores, y que nosotros como personas que vamos a votar por ellos, vamos a poder plantearnos un juicio al respecto de su respuesta. Me parece muy largo. O sea, muchos temas, abarca demasiados temas en cinco minutos. Si volvemos a los efectos económicos, la misma reglamentación de hacienda. Sí, exactamente. Reglamentación de interés policélico. Eso puede ser el supuesto. O sea, es un reglamento de un, si es el secretario estatal. Sí, claro. De cada una de las instituciones de salud. Es un reglamentación de estatales. ¿Qué? Porque ahora eso nomás se basa en la cuestión política. Unificación, unificación. Porque cada estado lleva su propio sistema de salud para las plazas. Por verte, como dijeron al inicio, lo hicimos en el hospital. Pues una cosa solo hicimos en el hospital, y otra cosa son las plazas de hospital, y otra cosa son las sedes hospitalarias. Pero en este caso, le hicimos a referiríamos a los candidatos. Sí, claro. Vamos a decir que el politécnico no puede donar. Puedo poner en comodato. Se puede prestar en comodato. Sí, pero para eso necesitamos de proceder a cañones. Tener cañones es lo que tiene que costar el candidato. En este caso, es lo que tiene que costar el candidato. No es así, de verdad. Es así, de eso es lo que tiene que costar el candidato. Sí, pero no se les conoce. No, no se les conoce. Se les hace fácil decir. Tener cañones es lo que tiene que costar el candidato. No, ya lo respondió. Ya respondió la pregunta sin duda. O sea, depende y dependió. Y lo dije bien clarito, depende de la cuestión económica. De la estructura. No, así todo es. Recapitulación conmigo. Recapitulación. Doctora, yo me voy a tomar. Bueno, gracias. Sí, muy rico. Yo me quedo, mira. Yo me voy a calombrar. Yo me voy a ir de acuerdo que es compleja y muy amplia para dar una solución, pero precisamente ahí se puede evaluar si el candidato tiene el conocimiento primero de lo que ha comentado. Y además, él cómo tendrá estrategias, porque todos los que han metido documentos, pues ya tienen idea de la problemática, cuando menos es lo que menos esperaría yo de ellos, que tengan idea de la problemática, y se han puesto a estudiar y la tarea de cómo abordar los problemas que se tienen en la actualidad. Entonces, sí son escasos los cinco minutos, pero yo creo que a través de la respuesta, o sea, ahorita de todos nos surgieron respuestas. A lo mejor es esa capacidad que van a tener de análisis y sincesis para poder integrar los demás. Yo creo que sí, en sí mismo me hace un rato. Yo creo que es así, a lo mejor que le integre todo eso, pero que se reformule para que incluso para llegar a ser más completa, ¿no? En tres oraciones, ¿cómo se abordaría? No me han firmado nada. ¿No van a estar hasta antes? 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 Es muy fácil, yo les voy a mandar 100 cañones a los estudiantes. Eso es muy fácil, prometer, no empobrece. Así es. Pero en común es una campaña de política. No es algo así que por intención es buena intención. ¿Qué puede mandar 100 cañones? Sí, en dicho lecho. Necesito presupuesto, es el presupuesto de lo que hay que aprovecharse. Hacienda y Azul es de base a una petición previa de más en la escuela. Pero si no está pronto. El capítulo de 5.000. Quiero decir, hoy hacemos la petición. Hoy, hoy, hoy. Tenemos suerte en nuestro capítulo de 25. Creo que, como hacen la pregunta, le sobra un minuto. Sobra un minuto. Le paso a que veamos si realmente la persona está preparada para no lograr la situación. Exacto. No puede decir, no puede decir si voy a conversar. Hago, voy a arreglarlo. No, yo estoy de acuerdo con eso quizás, pero voy a plantearnos sobre eso para reducirlo. También lo digo, es el mismo problema que hay que encontrar. No va a aumentar el equipo. Ustedes, nosotros compramos 5 columnas para algo por el equipo que se requiere a la gente que nos está haciendo. Sí, sí. 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 Sí. ¿Otra vez? Sí, sí. Gracias. Gracias. ¿Cómo afrontar la falta de lincimos en la escuela, cañones en hospitales, atención a mejorar las plazas hospitalarias de sexto a noveno, así como de internado, y cómo agilizar el proceso de titulación? De titulación. ¿Me gusta? De titulación. Porque estás explicando ahí nada más, como individualizando cañones, todo eso, ¿no? Sí, es que si viajamos insumos hospitalarios, pues nosotros no vemos, pero lo que nos preocupa justamente es las plazas hospitalarias de sexto a décimo, así como de internado, ¿no? Ese es un punto clave, ¿no? Que entendí. Sí. Bueno, al final, la titulación sí es un punto importante, pero en general, pues se observa cierto atraso en el curso, es claramente eso. Y por supuesto, Martina, ¿y cómo agilizar el proceso de titulación? No sé si, pero 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 no sé si. Lo que, la verdad, algo más, algo más, algo más. La selección de plazas es por un programa que no le tenía la escuela. Sí, es lo que... La selección de plazas es por un programa que no le tenía la escuela. Sí, es lo que... Y estoy integrada por todas las escuelas de la escuela. Pero él sería un buen candidato. Es que abárselo. Yo creo que así va, doctor. Bueno, están de acuerdo con él, pero sí es complejo. Yo creo que así quisiera la pregunta para que nos tengan un chat con interacción de... La voy a volver a leer para que nos escuchemos todos en el consejo. ¿Cómo afrontar la falta de insumos en la escuela, cañones en hospitales, mejorar la atención, mejorar las plazas hospitalarias de sexta a décimo, así como el internado, y cómo afilizar el proceso de titulación? ¿Y cómo afilizar el proceso de titulación? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo creo que sería optimizar. ¿Qué es lo que es que agilizar? Agrega, agrega, agrega. Agrega, agrega, agrega. Oye, Gabriel. Es mi respuesta, pero... Gabriel, Gabriel, ¿no sería mejor entonces en lugar de agilizar, optimizar? Ajá, optimizar. Sí, porque agiliza... Y yo creo que en lugar de decir cañones, decir... Pero ya no hay infraestructura. O herramientas de trabajo. O como dice la maestra... Herramientas... Herramientas... Herramientas didácticas. Herramientas didácticas. El salón en sí. Herramientas de trabajo. Pero yo... A ver, este... Yo digo infraestructura porque hace poco nos decía el... El hospital general que tenía plaza... Tenía... Nos daba un número de salones. Entonces se fueron a ver los salones. Y estaban feos, pues. Entonces hubo la necesidad de arreglarlos, ponerles bancas. Sí, y ponerles un proyecto, ¿no? Entonces habría que... Yo creo que... Yo creo que la pregunta no se debe de hacer así tan... Tan precisa, ¿no? Porque entonces... Se más que analizas. Este... Se le está dando la respuesta, ¿no? Y la idea es que si se le dice qué es lo que piensa hacer... Entonces él tiene que hacer un análisis rápido y decir... Ah, pues salones, proyectores... No sé, señaladores... De acuerdo a su experiencia o a su conocimiento, tendrá que decir qué es lo que se necesita. Entonces, tal vez, en vez de... Bueno, a veces se caería como insumos y éxitos, pero tal vez sería cambiar la palabra de insumos. Pero no sé si alguien propone algo así. Insumos didácticos, nada más. Recursos didácticos. Recursos didácticos. O recursos didácticos. O herramientas de salud de la... También. Porque van a pedir aulas. A mí los especiales... Es un herramienta de salud de la... Claro. Sí, bueno. Es igual de insumos y herramientas de salud. Correcto. Y como dicen más soldados, pues son bancas, es pizarrón, es cañón... A lo mejor una repellada. Un rebote. Un rebote. Un rebote. Sí, a ver. Esto es una repellada. Eso tuvieron que hacerlo. Sí o no. Eso lo hicieron. Llegó eso lo hicieron. En el hospital Juárez. No, en el hospital Juárez, los salones que dijo el doctor estaban en muy mal estado y tuvieron que arreglarlos, arreglarlos, pintarlos. Y para antes de pintar... Antes de pintar... ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Una palabra. Sí, me entiendo. Pero yo creo que a los candidatos hay que mandárselos a Ramírez Caso, ¿no? Para que les diga. ¡Ajá! Vamos a recomunicarse con... No, no. No, no. que dicen llamas claro por eso también existe el proponerado precisamente lo que tienen en el teléfono pero los proponerados pero hay que ver que por ejemplo los autistas tienen ya programas y ya construyeron un edificio o sea hay una estrategia y eso depende también de la persona los pacientes han ido contactados con la pandemia pero el cambio nos han dejado el canal quedaría así sería ¿cómo afrontar la falta de herramientas educativas en la escuela sedes hospitalarias mejor la atención en las sedes hospitalarias así como optimizar el proceso de hipografico hipografico ¿qué le creamos? ¿el que le creamos la posgrada? la última oración ¿cuál es? titulación ¿y cómo optimizar? el proceso de hipografico ya les aprendo ¿y qué era lo de posgrado? quito los hipografico no quito como para que entren en toda la generalidad ¿no? pero ¿qué? todos los candidatos en todo mi posgrado la mía la mía de hecho eran dos no vamos a ver qué decir ¿cuál sería su propuesta para una mejora en los programas de posgrado y cómo incentivaría una mayor un mayor acercamiento para ese gran mejor así es mejor los programas de posgrado ¿no? sí no creo que no 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 estrategias para aumentar la matriz de la especialidad de interpretación entonces ¿qué haría así? ¿cómo evitar la falta de herramientas educativas en la escuela sedes hospitalarias mejoró la atención en la sede mejorar la atención de las sedes hospitalarias cómo optimizar el proceso de exploración y mejorar los programas de posgrado ¿no? por los demás programas de posgrado ¿no? sí mejora que los programas de posgrado es una pregunta pero tres preguntas como un inicio sí pero tiene cinco minutos ¿quienes cinco minutos? cinco minutos sí 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 ¿están de acuerdo que quede así? sí votamos no lo que se repite son sedes hospitalarias no ah sedes y sedes ¿quiénes son campos clínicos? campos clínicos y sedes vamos a poner en el segundo campos clínicos ¿cómo mejorar la atención en los campos clínicos? ¿lo lees y vota? ¿lo leo y lo vota? hay la verdad sí ya vamos a afrontar la falta de herramientas educativas en la escuela sedes hospitalarias mejorar la atención en los campos clínicos cómo optimizar el proceso de exploración y mejora de los programas de podrá mejorar ¿cómo mejorar? no es mejor y cómo es mejor mejorar y mejorar actualizar actualizar mejorar actualizar los programas actualizamos nosotros cada vez en el caso de docentes yo creo que es de todos conocidos la cuestión de la acreditación de la carrera y la que continúa la de homeopatía entonces la pregunta sería ¿cuál es la estrategia para asegurar la acreditación de la carrera de médico mexicano y homeopata y ahí pegadito con eso ¿cuál sería la estrategia para el retorno de los alumnos de sexta décimo a presencial porque esa fue una de las observaciones justamente en el coma entonces necesitamos que regresen nuestros alumnos de sexta décimo a las instalaciones de Pesco entonces ahora sí planteamos eso es la primera que quedó claro ¿cuál es la estrategia para la acreditación de la carrera médico y cirujano y parte ¿no? la reacreditación pero se refiere a ¿qué con la segunda que dijo? la estrategia para el retorno para los alumnos que fueron de sexta décimo de las materias de las sociométricas ¿no fue observación? ¿no fue observación? ¿no? porque ahí estaba se tendría que reprender porque no fue entonces no se refiere a la ¿no? ese proyecto es de innovación investigación educativa no porque está enfocado a a las que no tienen un desarrollo práctico solo 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 ¿pero por ejemplo la apatía que lleva por esas prácticas? la apatía pues a lo mejor sí pero sí porque además la antropología este no sé sexología se conoce como por eso esa parte ¿cómo se plantea? yo yo no respondería pero sí me la hacen por eso eran los que requieren comenzar a a presenciar se habría que ponerle materias prácticas teóricas teórico prácticas teórico prácticas es para quien conozca el proyecto de innovación e investigación educativa pero me refiero a ese teórico prácticas la parte como le decía nosotras sí sabemos la respuesta ¿qué estrategia van a utilizar para esta parte de los que lo dijeron por eso ¿cuál es la segunda pregunta? yo no me le quitaré que es observación ah no no lo puso no no viene como parte de la pregunta yo lo puse pero no viene la pregunta obviamente la primera parte de la pregunta es la de acreditación ¿cuál es la estrategia seguir? ¿no? y la otra sería la estrategia seguir para los al que se refieren estar presenciales en la escuela ¿no? así ¿cuál es la necesidad? ¿cuál es la deficiencia? la materia específicamente los alumnos de sexta décimo de homeopatía que es una materia teórico práctica no está presencial en materia de homeopatía exacto ah ok las materias teórico prácticas que están en la presencia exacto bueno quiero agregar que también por ejemplo materias como torrino que tienen 12 debatis la consulta de torrino aunque van a meter aquí en la escuela entonces también creaba pues satisfacer necesidades de la población para consultar inmunología clínica y bueno en su tiempo hubo octalmos dándose aquí en la escuela pero de campos clínicos y prestándose el hijo de la comunidad entonces también ellos aparte de todos los de homeopatía que es una de la administración muy importante pero ellos tienen el otro es autogestivo y el otro es autogestivo para la práctica lo que les ha faltado es como es que el problema sería más bien lo leo así y me dice si va por ahí o no ¿cuál es la estrategia para la reivindicación de la carrera médico cirujano homeopata así como el regreso de la práctica clínica de la formación homeopática ¿cuáles serían las estrategias para asegurar la reacreditación del programa médico y el retorno presencial y la segunda parte retomar ¿cuál es la estrategia para retomar la parte clínica de las asignaturas de ser que se le van aquí por ejemplo salud de la clínica y si había algunas otras baterías que se le van aquí en el bol saludo ocupacional pero hay algunos que son clínicas son clínicas esenciales aún en la el que dice ok con fecha de ¿cómo están en línea la lista del nutri salimos en un genético medicina genómica medicina crónica de la placa es la oftalmología sigue la prensa sí sí están en presencia de la la es con hay tres temas de dermatología de hermosa hermosa lo que les ha faltado la promoción Sí, no es un problema. Ajá, es que sí tenían varios pacientes, pero luego pues tenían... Y además nada más da consulta de 8 a 10. ¿Quién? De 8 a 10. ¿Pero qué? La dermatóloga. ¿Pero si no se viene los viernes? De 8 a 10. Pero al final ella regala el recurso porque le cobra la consulta y ella no le ha dado. Sí, sí. También la doctora. Sí, sí, sí. ¿Y retorno a presencial en la práctica clínica en la escuela? O sea, retorno a presencial en la práctica clínica en la escuela. Ajá, pero aquí, en la escuela no... Sí, sí, ya lo sabemos. Otra vez aterrizamos, por favor. Ok. No, digo otra vez aterrizamos. Sí, sí, sí. La pregunta, por favor. A ver, no es... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la pregunta la voy a leer otra vez. ¿Cuál es el regreso... ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el regreso nuevo? ¿Cuánto? ¿Cuál es la estrategia para la recreditación de la carrera de médicos y educando en la pata? Así como la estrategia para el regreso de la práctica clínica y yo repuesto de la formación neopática porque la práctica clínica en un 95% ya están... Sí, esas materias son de básica. O en la práctica clínica... En la práctica patológica, la introducción a las ediciones... Sí, sí. O sea, fuera de la escuela no hay mayor problema. Sí, y creo que justamente lo que mencionan, que la práctica clínica de neopatía es lo que no hay. No, 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 no. En la escuela. ¿En la escuela? ¿En la escuela? ¿En la práctica clínica? En la escuela. Entonces ya... Y ahí entra el regreso de la defunción, la red de la defunción, la red de la defunción, la red de la defunción. ¿Cana? ¿Puedo estar en la defunción? Sí, porque enfocarnos en la... ¿Qué hacen? En otras materias. ¿Y si tienen que hacer estrategia innovación? ¿Quién tiene que hacer? Yo leo una vez más. ¿Cuál es la estrategia para la recreditación de la carrera de médica cirugía de neopatía, así como el regreso de la práctica clínica en la escuela? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, sí, votamos. ¿Sale estrategia para el quitar? Porque la otra también decía estrategia y estrategia, ¿no? No. No. A ver, sinónimo de estrategia. No, uno es estrategia para la recreditación y el otro dice que el matrimonio... No, o sea, la pregunta de alumnos tampoco tiene estrategia. Digo de la otra, sino para la recreditación para la plantación. Ah, pues sí estaría bien que pueda estrategia porque plantación implica ya que... Es increíblemente. ...tiene que hacer y es la propuesta de candidato. ¿Cuál es la red? No tiene nada más lo que se repita, ¿no? No, no, no. O sea, 25 minutos después se repite en la escala de estrategia. Sí, estrategia también. Son de 25, ¿no? O sea, lejos es... No, es que no lo tengo. A 5 minutos. Entonces sería... Usar las palabras que les hicieron. ¿Cuál es la estrategia para la recreditación de la carrera médico cirujano-homopata, así como el regreso a la práctica clínica en la escuela? Así como para. Ajá. Sí. Así como para el regreso. Así como para. Para el regreso. Así como para el regreso. Claro. Para que regrese no sabríamos hacer. Sí. Así como para el regreso de la práctica... Perdón, así como para el regreso de la práctica clínica en la escuela. Maestro, maestro. ¿Cuál? ¿Cuál es la estrategia para la recreditación de la carrera médico cirujano-homopata, así como para el regreso de la práctica clínica en la escuela? ¿Cuál es la estrategia para la recreditación de la acción? Exactamente, los 120 minutos, sería también una propuesta igual de la comisión, hacer de conocimiento, tanto de los cinco candidatos, de cómo es la dinámica, para que ya no perdamos tiempo explicándole las dinámicas, porque así está súper sesgado el tiempo. Para que entonces se haga de conocimiento a la comunidad, para que también sepan, los alumnos no se sirven a ver o no se los escuchan, sino que sepan que al final van a ser escuchados. Y ya, entonces hacer público a la comunidad, de cómo es la dinámica de Baja. Sí, lo vamos a poner que son tres preguntas, cada pregunta son cinco minutos por calidad. Y con la introducción de cinco minutos de cada uno. Yo me llamo, mi propuesta. ¿Producción? ¿Las tres secciones? Sí, la desintroducción. ¿Qué es lo que se está malo? Y también son veinticinco. Sí, veinticinco. Tal y como dice la convocatoria, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Así, así le pone, ¿no? Y que lo de la publicación de los candidatos, este, que teléfono, domicilio, se omita, ¿sí? Que se difuminen, ¿no? Sí, las otras personas. Que se difuminen, ¿no? Que se quiten los ocultos. Entonces, pasaríamos al siguiente punto, porque ya nos veríamos hasta el día 6 de junio. Entonces, el siguiente punto es sexta, a auscultación. Y lo dejaríamos hasta ahí, a auscultación, porque luego después vendría elección de la terna. Entonces, lo dejamos hasta la auscultación. Entonces, dice, los días 2 y 5 de junio de 2023, en un horario de 9 a 20 horas, tiempo de la Ciudad de México, se llevará a cabo la auscultación a los sectores, alumno, personal de apoyo y asistencia a la educación, a través de la plataforma Sistema Institucional de Votación Electrónica CIBE, ingresando a la dirección electrónica HTTPS dos puntos doble diagonal sirve punto IPN punto MX la comisión deberá entregar los resultados de la auscultación al pleno del consejo técnico consultivo escolar en la sesión de elección de terna anexando la evidencia respectiva y deberán darse a conocer a la comunidad del plantel en su página electrónica HTTPS PS dos puntos doble diagonal triple doble U ENMH punto IPN punto MX entonces serían las acciones que se llevarían a cabo ¿sí? sería la difusión el día de hora y mañana ¿no? o se puede quedar más tiempo ¿no? aquí nomás marca de primero 31 y primero 31 de mayo y primero de junio sí y el debate que es mañana con las preguntas y entonces los días cuatro que diga los días dos y cinco de junio será la auscultación sí entonces la comisión sí tiene estos datos ¿no? entonces yo y nos veríamos ya hasta el día seis a las diez de la mañana para hacer la votación y yo ahorita en un momento le paso los datos de los candidatos como dice aquí la convocatoria cuáles son los datos que debo de pasar y haciéndole recomendación que difumine o que de alguna manera oculte el teléfono y la dirección ¿sí? aquí no dice si es currículum amplio o currículum sintético ¿el sintético? sintético sí bueno ¿algo más? bueno de todos modos este estamos en comunicación cualquier cosa se pueden acercar a la secretaria del consejo la doctora Abigail o se pueden acercar a mí y podemos hacer algún comunicado a través de los medios con los que se le cita a ustedes si tenemos una página tenemos un grupo de whatsapp que también ahí podemos subir cualquier duda ¿sí? 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 entonces les agradezco mucho su presencia ¿sí, Més? nada más este vamos a publicar los resultados de la hospitalización el día cinco en algún medio sí o sea termina las ocho el mismo día o sea bueno y como no tenemos acceso a la votación electrónica este pues para saber sobre todo los que fuimos electos porque sí por eso dice que la comisión deberá entregar los resultados al consejo el día seis sí no deberá entregarlos a la comisión al consejo pero también los tiene que dar a conocer en la página electrónica de la escuela entonces se deben de dar a conocer el día cinco por la noche ¿sí? para que la mañana la gente sepa las bueno el sitio lo maneja solamente Sergio ¿no? sí entonces la comisión le tiene que avisar a Sergio que esos resultados los debe de publicar que inmediatamente se cierre el sitio en la página en la página de la escuela y ya nos vemos el día seis no pero o sea el Sergio se los tiene que dar a la comisión la comisión se los da al consejo y el consejo los difunde pero sería el día de la votación de ese mismo día ¿sí? pues sí pues así está así la aceptamos ¿por qué? no yo creo que se deben de publicar desde la noche ¿no? al el 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 día de la 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 cuando se cierra terminando sí pero le digo que es que la dinámica es así como ahorita lo del registro el registro lo trajimos la comisión lo trajo al 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 pleno del consejo y el consejo hasta ahorita no lo ha visto que lo ha aprobado pero lo lo para su aprobación y la aprobación ya ya está la aprobación entonces el consejo lo difunde difunde todos los candidatos es igual con con la con el resultado de la ocultación o sea la sergio que es el que maneja el sistema que nos da la comisión la comisión lo lo vierde hacia hacia al consejo y el consejo mismo lo difunde pero es el consejo el pleno pero sería hasta el 6 si es la ronca pero así nosotros lo aceptamos si quiere leer la sexta así si así si la comisión deberá entregar los resultados de la auscultación señor presidente sí adelante yo soy la que me salivita tanto al subir las listas nominales como la auscultación como los candidatos yo tengo que cerrar un día antes que para ustedes va a ser el día 5 yo a las 8 8 y media de la noche yo pongo el cantado y yo en ese momento publico resultados yo ya los puedo ver yo y los puede ver el responsable decir que ustedes decir nada que ser entonces él desde un antes ya tiene acceso pero vamos aquí sí es es muy clara la convocatoria y dice que antes de la votación él tiene que dar a conocer los resultados entonces bueno yo sugiero pero eso es una decisión de ustedes que el día de la votación él les muestra los resultados que los puede imprimir y traer medidas pero es decisión de ustedes ya son de 5 ¿no? pero no los hacéis de un día de hecho pero es que no es decisión de hacer no, pero hasta el 6 es que quedó pegada precisamente el cierre de la votación al otro día de la elección y ni siquiera la difusión de la comunidad como como quedó pues la pues si está bien si hay que apegarnos a la convocatoria porque si no nos apegamos a la convocatoria alguien o aquí alguien de algún miembro que lo veo difícil pero si alguien de fuera que se dé cuenta puede meter una impugnación ¿sí? entonces vamos a evitarnos ese problema de que nos den la impugnación y entonces Sergio nos entregará los resultados aquí a la comisión y la comisión los publicará aquí en el consejo así como la comisión de registro lo publicó y ahora lo que decía Apolo ¿quieren que votemos lo de la comisión del registro? o sea que se aprueban los candidatos ¿sí? porque nunca lo hemos o sea lo nombramos todo pero no no se aprueban el registro de esos candidatos bueno entonces para ya cerrar la sesión retomamos la votación del informe de la comisión que los cinco candidatos cumplen todos los requisitos y que fue el que lo avala la comisión entonces ¿están de acuerdo con los cinco candidatos? ¿se manifiestan por favor? sí 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 no sí 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 votamos Sergio entregue los resultados aquí a la comisión y que la comisión los dé a conocer al pleno del consejo ¿sí? ¿sí? ¿están de acuerdo? sí con tal y como dice la convocatoria la convocatoria ¿sí? entonces ¿se manifiestan? por favor no perdón es que eso no se vota es que eso no se vota es que eso no se vota sí ya está ya está ok sí ahí sí está bien entonces entonces cualquier duda está la secretaria de consejo estoy yo tenemos el grupo de whatsapp de los consejeros y ahí nos podemos comunicar ¿sí? entonces nada más emprender estos dos detalles que sería la la este el debate y la auscultación ¿sí? ya están aclarados los temas y todo lo demás entonces pues sería todo ¿no? y estamos en comunicación para cualquier problema ¿sí? y nos vemos el 6 a las 10 de la mañana les agradezco su su presencia ¿sí? 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 ¿sí?